Cuando hablamos de pretérito nos estamos refiriendo al pasado, al tiempo pasado. Pero cuando hablamos de pretérito pluscuamperfecto, ¿a qué nos estamos refiriendo? Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. El pretérito en español se refiere al pasado, como un pasado inmediato. Vamos a decir llegué o llegué tarde, llegué temprano. Verbo llegar, pretérito, llegué, en la primera persona. Cuando hablamos del pretérito pluscuamperfecto es cuando una acción ya fue realizada, cuando otra ya fue realizada. Cuando una acción fue realizada, pero otra fue realizada antes que esta. Es así como se forma el pretérito pluscuamperfecto. El verbo auxiliar haber, en antecopretérito, que es este, había, habían, habíamos, pero teniendo en cuenta una referencia de tiempo o una referencia de una acción que ya pasó. Primero, identifiquemos los verbos en esta oración. Cuando llegué, todos se habían ido del lugar. Verbos, llegar. Verbo, ir. Lo que pasa es que en este caso, habían, ido, estamos hablando del verbo ir, que está en participio, y este es el verbo auxiliar. A ver. Pero, ¿qué pasa con el pluscuamperfecto? Aquí hay dos acciones, como se lo dije anteriormente. Una acción que ya fue realizada y otra que fue realizada antes que esa. ¿Qué sucedió? Cuando llegué, que lo pongo en pasado, cuando llegué, porque lo estoy contando, cuando llegué, todos se habían ido del lugar. Una acción antes, una acción antes de esta. ¿Sí me va a entender? Porque yo estoy diciendo, cuando llego, todos se habían ido. No. Cuando llegué, todos se habían ido del lugar. Una acción anterior, pero otra antes que esta sucediera. ¿Listo? Y ese es el pretérito pluscuamperfecto. Otra forma de usar el pretérito pluscuamperfecto, es decir, el verbo auxiliar más el participio, es tomando como referencia una expresión de tiempo. Por ejemplo, esa tarde se había olvidado de llevar las llaves. Aquí el pretérito pluscuamperfecto es se había olvidado. Se había olvidado de las llaves. Entonces, cuando tomamos como referencia un tiempo, también es un pluscuamperfecto, porque es algo que sucedió con referencia a el tiempo. Voy a dejarles acá algunas oraciones de ejemplos de pretérito pluscuamperfecto, para que ustedes tengan más referencias aún. Y si tienen alguna duda, me pueden dejar acá en los comentarios y yo les ayudaré a resolver. Nos vemos en una próxima lección. ¡Gracias! ¡Gracias!